¡No! ¡No! ¡Guau! Este se llama... ¡Pelipe! ¿Pelipe? ¡Tro! ¡Ay no! Dante anda devorando. ¡Qué más me cae! ¡Qué más me cae! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Toma de Dante! Hace un... Ahí! Esteba! Estreba! 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 Por ti le callamos Aiken! 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 Como se llama ese? Rafa! Rafa! Esteba! 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 Eso! Eso! Uy! Que buena! Que buena! 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 Ya! Ya! Buena! Buena! Manten 3! Buena! Ya! 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 Buena! Buena! ¡Quítasela! ¡Estéba! ¡Abrón! ¡Abrón! ¡Es maldita! ¡Faís! 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 ¡Quítasela! ¡Me canso más el rango que tu abuelo! ¡Ahhh! ¡Woo! en el salón y los dos y aquí otro levante nuevete 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 haz tu chapa en los delitos en los delitos ay payasillo un tío un tío bravo oye chico también le sabe ¿cuál era? el hélice pero solamente que le dieron eso que le dieron ay no me dieron ay mira buena buena casi cerca del gol no me dieron no me dieron Gracias.